Todos tienen el papel, el que no tenga el papel, pues por ahí está Ari, se lo piden, con la mano. La parte que me tocó es la número 4 y el blanco es sea sincero acerca de los problemas en la relación. Sea sincero acerca de los problemas en la relación. Cuando hablamos de este tema, ¿qué le viene a la mente? Vamos a ver. Honestidad. ¿Qué más? Sea sincero acerca de los problemas en la relación. Comunicación. Dice que en una relación tenemos que ser abiertos, honestos y sinceros. En una relación tenemos que ser abiertos, honestos y sinceros. Y cuando dice relación, no es nada más de una relación de matrimonio, una relación de padres a hijos, una relación en el trabajo, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Lo que vamos a tocar hoy es una relación solamente de pareja, de matrimonio. Es relación en general. Gracias, Guadalupe. Cuando decimos abierto, es una persona franca y receptiva y no juzga apresuradamente a los otros, sino que acepta las diferencias ideológicas y culturales. Es capaz de cambiar, de parecer y aprender de los demás. Son personas que son abiertas. Que pueden ser que, como dicen verdad por ahí, mal dicho, yo digo también, que van a todas, pero que reciben, que ven las cosas desde otro punto de vista. Cuando decimos honesto, porque yo siempre pensaba que honesto es sincero, era más o menos lo mismo. Y no, van de la manita, pero son primos. Como uno dice, pero no es lo mismo. Honesto que actúa rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo que es referente al respecto por la propiedad ajena. O sea, la persona que es honesta, las personas, esas personas son transparentes y las demás personas confían en esas personas. O sea, es que a ojo cerrado, tú puedes dejar ahí una cartera y sabes que ahí no va a perderse nada, porque es una persona que es honesta. Es la gracia, Ari, porque Ari está velando mi cartera allá atrás. Sincera. Una persona sincera es que habla o obra según lo que piensa realmente, sin mentir ni fingir. Esa es una persona sincera. Y eso es más o menos de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a leer el primer versículo, primer texto que dice Proverbios 24, 26. y si alguien lo quiere leer, no todos a la vez. Vestados serán los labios del que responde palabras rectas. Vestados serán los labios del que responde palabras rectas. Cuando yo leo los Proverbios, yo les voy a decir algo, yo me trabo. Me confundo de una forma que a veces tengo que buscar otras traducciones para poderlos entender. Y busqué la traducción de, la nueva traducción, ¿verdad? Dice, una respuesta sincera es como un beso amistoso. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. Y en la traducción del lenguaje actual dice, una respuesta sincera es tan dulce como un beso. Un beso, así, uno lo recibe con cariño y lo da con cariño, pues así es una respuesta sincera, así debe de ser. Así que una respuesta sincera es algo bueno, bonito, dulce. Es de las mejores cosas que nos pueden pasar, el ser sincero y que lo sean con nosotros también. El Señor, nuestro Dios, se alegra de la sinceridad. Y a Él le gusta que seamos sinceros, ¿verdad? Sobre todo acerca de los problemas en sus relaciones. Tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Cuando estamos pasando por ciertas situaciones, ¿verdad? En el tipo de relación que tengamos con la persona que tengamos. Relaciones significantes, saludables, profundas y genuinas, están construidas sobre la honestidad, no sobre la adulación. ¿Alguien sabe lo que es adulación? Que la lave, dice palabra exagerada para ganarse una persona. Este es el famoso, mira, que pasa mucho en donde, en los trabajos. Esta es la persona que te dice, ay, qué lindo te queda este vestido y por detrás. No es sincero, no es una sinceridad genuina, ¿verdad? Es una sinceridad, como bien uno dice, externa, ¿verdad? Y casi siempre estos tipos de personas son los que detrás de eso vienen en búsqueda de algo, ¿verdad? Esta persona no es genuina, muchas veces es un manipulador. Busca siempre o muchas veces su conveniencia. No es honrada ni es sincera. ¿Verdad? Es que por eso es que muchas veces esto se da mucho en los trabajos. El que va y lleva el chisme del otro o va y le dice al jefe del otro, ¿verdad? Porque si venimos a ver a veces que quiere ese puesto que tiene esta persona y que el jefe entonces pone el jefe de malas con esta persona, eso pasa mucho en los trabajos. Y en las relaciones también pasa eso. Por eso es que hay que ver quién de verdad es sincero y honesto con nosotros. Esos serían nuestros verdaderos amigos, los que son sinceros. El que te dice algo, pero de buena forma. Porque va a haber siempre alguien a quien usted le va a hablar con sinceridad, amor y honestidad. Porque también hay que saber cómo decir las cosas. Ahí entra lo que hay personas que dicen, ah, yo digo la verdad, no importa cómo caiga. O sea, ese tipo de sinceridad, pero no es sinceridad con los problemas reales, no tiene sinceridad y valor para enfrentarse con sus situaciones personales. Esa es la sinceridad que estamos hablando, la honestidad que busca Dios. Porque hablar es playa y decir lo que te da la gana, hiriendo a la gente y ofendiendo a la gente, eso no produce ninguna cosa buena. Y a eso era que iba, ¿verdad? Que tenemos que saber cómo vamos a hablar. Tenemos que en el momento de nosotros hablar y de ser sinceros con las personas, tener tacto. A veces no tenemos tacto con las personas. Y lo que hacemos es que hacemos un conflicto más grande entre las personas, ¿verdad? Y marca, marca. Porque hay a veces que el tratar de ser sincero con esta persona, a veces hasta está diciendo algo que no necesariamente es la verdad. Lo digo porque voy a traer una experiencia que yo tuve hace años atrás. Natanael siempre funde en el bien del sin quieto. Bien del sin quieto. Y, bueno, al nivel que a veces yo decía, Dios mío, Señor, que no llegue la noche, porque si llegaba la noche sabía que eso era que al otro día iba a ser peor. Yo decía, este se duerme, recobra baterías y al otro día es peor. Era pequeño y era, me tenía, pero de verdad loca. Eso era una cosa, eso no había un botón donde apagarlo. Y recuerdo que un día yo le hago un comentario a un amigo mío y yo le digo, ya que fui a plaza y estos nenes, porque entonces Will Medi era tranquila, pero si veía lo que estaba haciendo Natanael, copiaba. Que Medi tenía dos años, Natanael tenía como tres. Y ella era una esponjita, todo lo que hacía el hermano lo hacía ella. Y ahí se están nenes que han portado terribles, Dios mío. Y esa persona me dijo, ¿y cuándo tus hijos se han portado bien? Y me dijo, eso es que tú fallaste como mamá. Anda. Que tú no eres una buena madre. Y a mí eso me chocó tanto. Porque él quiso ser sincero según él. Y en una cosa que yo me lo creí en ese tiempo. Y estuve así por tiempo, como año, un año, dos años. Lloraba de noche y decía, Dios mío, Señor, ¿será por eso es que eres así? Porque yo no he sabido ser una mejor madre. O sea, yo los estaba criando solas. Y yo decía, ¿será por eso? O sea, que dentro de la sinceridad de él, más adelante yo me di cuenta que él no tenía razón. Que yo daba el 100% sola, como estaba, de ser una mamá. Que él tenía una condición que era déficit de atención e imperatividad. Eso era otra cosa que lo vine a descubrir después con los años. Como los dos, tres años. Y ahí como que respiré hondo y yo dije, pues no tenía razón. Pero me marcó en ese tiempo porque yo pensaba que había sido verdad. Que yo no era buena madre con él. Y sufrí muchísimo. Por eso es que a veces las personas utilizan el ser sincero con otra persona. Pero no siempre tiene que ser la verdad, ¿verdad? El que te digan una cosa que sea real lo que ellos te están diciendo. También tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay tres reglas para ser sinceros en las relaciones. Dice, halagar en público y corregir en privado. Si se trata de sus hijos, échale flores en público y corríjalos en privado. Si es un cónyuge, un empleado, un estudiante, un amigo, háguelo en público y corrígelo en privado. Y corregir, en el segundo, cuando están de buen ánimo. No cuando están desanimados. Nadie puede aguantar corrección cuando una persona está hambriento, cansado, fatigado, deprimido o de mal humor. Sobre todo de mal humor. El que corrige de mal humor. Sobre todo en nosotras las mamás. Los papás también. Bueno, los papás también, pero las mamás estamos 24. La mayoría de las veces estamos 24. Lo que me refiero es que cuando lo hacemos de mal humor, también hacemos daño. Sea hombre o mujer, lo hacemos daño como quiera. Lo que pasa es que venimos con coraje, con este coraje como acumulado. El coraje de esto, que me pasó aquello, que me pasó lo otro. Viene el nene, hace algo. Ya como un desquite. Ya no es una corrección, es un desquite. Es un desquite. Por eso es que no lo podemos hacer así. Cuando tengamos que corregir al hijo o a X persona o al esposo y tú estás de mal humor, mejor vete, ciérrate en el cuarto, qué sé yo, da una vuelta, camina. Cosa de que se te vaya ese mal humor y entonces puedas corregir. Porque así vas a ser sabio. No es que vayas a corregir con mal humor y entonces el problema vaya a ser peor. Dice, nunca ofrezca corrección a otra persona hasta que ha comprobado que usted está abierto de recibirla también, lo que nos estaba hablando el pastor. Que si usted está apto para recibir también sus críticas y sus respuestas a ciertas situaciones, pues entonces usted sí puede hacerlo para adelante. Que no es esta persona que te llame la atención o que te diga pues X o Y cosas, pero entonces no esté él dispuesto a recibir tu respuesta para adelante. Tiene que ser, pues tiene que, como es, tiene que estar, tiene que estar preparado. Preparado para estar bien, para poder recibir también y que no se enojen. Dice, todas las relaciones saludables necesitan y permiten la oportunidad para expresar frustración y enojo. El enojo es una buena cosa en una relación a veces. El enojo que está fuera de control es malo. Pero el enojo a veces es la única respuesta legítima a una relación donde hay amor. Si hay ciertas situaciones que no le cuestan, que no le causan molestia, significa una sola cosa, que no le importa y que no le tiene amor. A veces el enojo es una respuesta de amor. Es que tiene que haber, yo pienso que tiene que haber enojo, ¿por qué? Porque no todos somos iguales. Usted piensa diferente a la otra persona. Por eso es que siempre va a haber un roce. Por eso es que siempre va a haber una discrepancia, ¿verdad? Por eso es que siempre va a haber una idea que es diferente a la otra. Porque no somos iguales. Dios nos creó diferentes a cada uno. ¿Verdad? Como decía María Pastora, que si fuéramos igual, este mundo fuera aburridísimo. Y es verdad, si yo pienso como Abiel, Abiel piensa como Sonia, Sonia como Mari. Este mundo sería aburridísimo. Y entonces por eso mismo siempre va a haber un choque, ¿verdad? Siempre va a haber como que este, 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 bueno, eso mismo es un choque entre una persona y la otra por las diferentes formas, pues, de temperación. Dice, el problema hoy día es que muchas parejas tienen un gran miedo del enojo. Le huyen. Y como resultado siempre están dejando las consecuencias a los temas de discusión a un lado. Muchas personas, en vez de afrontar las cosas, lo que hacen es que... Y no lo enfrentan. Quieren esconderlo. Tienen temor al enojo. Entonces lo evitan. Porque muchas veces no saben cómo la otra persona va a reaccionar. Y por eso es que entonces mejor prefieren evitarlo a enfrentarlo, ¿verdad? No quieren enfrentarlo y tratar los temas. Usted pasa toda su vida dando vueltas y vueltas, evitando la causa. Hace unas pequeñas observaciones sarcásticas y echa unas indirectas pequeñas, bromas e insinuaciones. Lo que hacen es como que tiran, por ahí como dicen, ¿verdad? Tiran la puñita. Tiran la indirecta. Pero no van directamente al clavo, ¿verdad? No van directamente a enfrentar la situación como deben de enfrentarlo. Dice, muchas parejas prefieren pasar años arrastrando X y Y problemas o situación que llevan por años. Y no quieren tocar el tema. Y por eso siguen viviendo, ¿verdad? Esa vida infeliz. Aquí estamos hablando de las parejas. Quieren oye situación, ¿verdad? Por ponerlo a situar el tipo de sus relaciones íntimas. Y no lo afrontan, no lo dicen. Y siguen arrastrando por años y años y años y años. Y una de las dos personas no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque no se atrevió a enfrentarlo. No se atrevió a decirle, mira, está pasando esto, esto, esto. ¿Cómo lo podemos arreglar? No hay intimidad genuina sin pasar por el túnel del conflicto. Hay que hacerlo para que la relación se defina y crezca. Por otro lado, pueden tener intimidad superficial. Que fue lo que estábamos hablando, ¿verdad? De esta intimidad, ¿verdad? Por encimita. La intimidad genuina es una relación que satisface el alma. Se complementan comprendiéndose uno al otro. Y hay una conexión tan profunda a través de la comunicación que es satisfactoria entre los dos. ¿Verdad? Hablamos de la intimidad superficial, ¿verdad? Y esta sería la intimidad genuina. Que esta sería la que debería ser, ¿verdad? Una es la intimidad genuina, una relación que satisface el alma corazón a corazón. Y se complementa comprendiendo a otra persona de tal forma que no hubiese pensado posible en este mundo. Tiene que estar el amor de Dios ahí. Para que sea genuina. Por eso es que a veces, ¿verdad? Esto de los yugos desiguales traen problemas. Porque tú vas a querer hacer las cosas de una forma, decir las cosas de una forma, y esta otra persona no lo va a entender así. Para que sea genuina, tiene que ser un mismo pensar. ¿Verdad? Un mismo pensar, un mismo sentir. Dice, que para hacer una intimidad genuina hay que pactar por el túnel del conflicto. Esa es la única ruta. O sea, que siempre va a haber conflicto. Y la misma palabra lo dice. O sea, que el Señor... Es que es Dios sabio. Jesús, ¿verdad? Cuando él sabía que estas cosas iban a pasar. Que pasaron, que pasan y seguirán pasando, ¿verdad? Hasta su venida. Por eso es que también dice en Efesios 4, del 25 y 26, que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. Ojalá, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aherados, pero no te quéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Cuando pasan estos conflictos, muchas veces nos vamos a la cama con enojo. Tanto el conflicto de esposa con esposo, ¿verdad? Como con los madres, con los hijos, con el vecino, con el amigo, con el familiar. Y la misma palabra lo dice. Que no podemos poner, ¿verdad? Que no te ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que no esperemos a que caiga la noche. Y nosotros con este coraje. Tenemos que hablarlo, vamos a hablarlo. Vamos a ser sinceros. Esa es la ventaja de conocer o estar cerca de un Dios real y de una palabra certera como son las Sagradas Escrituras. porque en la vida yo puedo tener mi pensar y mi pareja puede tener su pensar, mis hijos su pensar y cada persona su pensar. Pero cuando estamos hablando de pareja, o una congregación o una familia per se, o sea, lo que nos une es el pensar de Cristo Jesús, la sabiduría y riqueza que nos brinda a Dios. Yo puedo pensar de una manera y usted de otra, pero lo que nos afina a todos nosotros y nos une y nos guía a un camino recto es lo que nos enseña en la Sagrada Escritura. Y esa es una ventaja para nosotros los que vivimos en la fe, en el Evangelio. Es una gran ventaja. No solamente es una gran, es la más maravillosa ventaja para vivir. Porque ahora mismo estás hablando de unos consejos ahí bíblicos que en las películas y otras cosas nos muestran otras cosas. Mire, son películas, hello. Fantasía. De unas formas de corregir cosas bien fantasiosas que no son realistas. Y pues lloramos, yo soy el primero que lloro. Pero no tienen base, no tienen fundamento. Puede durar una noche, un día, una semana esa, la forma de resolverse en esas series o películas. Pero la vida real, la escritura nos da enseñanza, verdad, de aconsejo certero. Aunque a veces no entiendan los proverbios, por ejemplo. Pero uno busca y rebusca y busca adicionar y busca esto y ¡guau! Y esto está aquí. Lo dice un filósofo por allá de otra manera. Lo dice que si Mahoma, Moackel Sanga, mire, eso no lo inventó ninguno de esas gente. La escritura fue la que habló de esa sabiduría, de esa riqueza, de esa verdad, de esa belleza. Una belleza que cuando la adoptamos y la asumimos, tú tengas un pensar y yo otro, podemos tener diferentes pensar, pero lo que dice Dios es lo más grande y de más valor. Y si alguien conoce nuestro diseño y de cómo podemos vivir felices, ¿quién es? Y si él te da ese sencillo libro para que tú puedas ser más feliz y más dichos en esta tierra, ¿qué vas a esperar el día que te muera para aprovecharlo? O cuando venga el túnel del conflicto, ya lo último que venga el super conflicto, o cuando ya ni quieras, ni siquiera pasar por el túnel o quizás ni quieras resolver nada. Quizás quieras romper, huir. No tenemos esa necesidad, los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a leer el segundo texto que hay, que es Proverbios 27, 5 al 6. Si alguien lo quiere leer, Proverbios 27, 5 al 6, está en el papel. Mejor la reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Amén. Yo lo busqué en la nueva traducción viviente. Dice, una reprensión es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores de muchos besos de un enemigo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Voy a leerles aquí un... Como una historia, ¿verdad? ¿Qué hay? Dice, vamos a escuchar bien porque voy a hacer preguntita. Dice, digamos que el esposo llega tarde repentinamente para cenar y parece totalmente indiferente en cuanto a su puntualidad. O sea, parece que el miranero dice que todavía es temprano, no puedo quedar por ahí. Él deja que cualquier cosita lo detenga. Cuando llega tarde por cuarta o quinta vez seguido, su esposa le dice en voz acusadora, estás llegando tarde otra vez. Mira esta cena, está fría. Me esforcé mucho para prepararla y tú la has despreciado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ya está aquí ahí? Está molesta. Que la caliente, que la caliente. Ya está. Pastor, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ella está aquí? Sí, pero ¿qué es lo que ella está haciendo? Ella está molesta, pero ¿está qué? Está atacando, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta normal cuando a uno lo atacan? Vuelves y atacas también. De manera que su respuesta es para justificar, la del caballero, ¿verdad? La tardanza. Y atacarla a ella por no ser comprensiva, por darle demasiada importancia a la cena, y ambos crean una relación de adversario. Ya está aquí María Pastora. Dice, oh, sí, claro. Conociéndola. O sea, y estas cosas pasan. Pasan en los matrimonios, pasan en todo el lado. O sea, es difícil. Es difícil a ver nosotros, a veces, tener la respuesta correcta. ¿Verdad? Para que, como yo digo, la bolita esa de nieve no se haga más grande. Porque si venimos a ver aquí en la historia, ¿cuál fue el primer error de ella? ¿Cuál fue el primer error? ¿Ah? Esperar al cuarto día. Esperar al cuarto día. Esperar demasiado. Esperar demasiado. Yo digo que las cosas se resuelven en el momento. Porque está bien, pasó la primera. Está bien. Pero ya la segunda, tienes que hacer algo. No puedes esperar el cuarto día. Porque entonces va a pasar lo que le pasó a ella. Es explotar. Con un tiki drag y venga, como dicen por ahí. Explotar porque ya es mucho. Entonces, a lo mejor, no era tanto el coraje si en el segundo día ella hubiera hablado. A lo mejor, ¿qué pasó en esos otros días también? Que la hicieron que ella explotara de esta forma. Bueno, cuando se espera demasiado, hay un cúmulo de pensamientos en tu mente que van entonces a tergiversar o a provocar. O sea, el cómo contestar, el cómo responder, ¿sabes? Y eso pues, claro, va a explotar porque está acumulando, sigue acumulando, ¿sabes? No es simplemente, ok, voy a tomar la decisión de explicarle, de decirle, de comunicarme. No puedo mantenerme callada porque esto me va a hacer daño. O sea, y lo que provoca es el tiempo. O sea, si tú le das mucho tiempo a las cosas, pues claro está, va a provocar que la... Y conforme al tema, es cuestión de ser honestos. Los dos tenían que ser honestos. Uno porque llegaba tarde, el otro, el cuestionar porque no llegaba tarde, algo pasaba. Pues hay que hablar, hay que sentarse a hablar. Que la respuesta no va a ser sabia, sino va a ser de imprudencia. Exacto. Es el sabio y prudente. Así mismo es. Por eso es que dije, ¿verdad? Que esta verdad, Dios, ¿qué pasó también en esos días que se fue acumulando y que ella explotó también de esta forma, ¿verdad? Porque esa fue una respuesta que ella dio. Y aquí tiene otra respuesta que ella pudo haber dado. Cuando preparo una buena cena y la deja enfriarse, me siento despreciada. Sé que debes tener buenas razones para el retraso, pero me hace sentir como que mi esfuerzo no tiene importancia. Aquí ella no hizo acusaciones, ¿verdad? Aquí todo lo que ella dijo fue referente a ella misma, a su yo, ¿verdad? Y se hizo, se sintió como despreciada, como que a él no le importaba que ella cocinara y que él le dejara la comida ahí. Hay otra forma, ¿verdad? Otra respuesta. Dice, he tratado de explicarte que tu tardanza me hace sentir despreciada y sin importancia. Y ahora, cuando echas a un lado mis emociones, me hace sentir aún peor, porque me ignora. Entonces, ella se le pusieron aquí tres formas diferentes de cómo tú vas a contestar, de cómo ella pudo haber contestado, ¿verdad? Y es verdad que a veces uno no usa tanta palabrería, y cuando tienes coraje menos todavía. Pero es como la pastora dice, ¿verdad? Si eso hubiera sido antes, no hubiera acumulado otras cosas que nosotros, ¿verdad? No sabemos aquí qué pudo haber pasado, porque es un relato que traen. Pero es un ejemplo que nos traen a nuestras vidas, que nosotros a veces somos así. A veces dejamos acumular tanto y tanto coraje, tanto y tanto coraje, y no solamente coraje. Problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas con aquel que fui a aquella oficina y me trataron mal. ¿Qué coyuntas pongas que él me hizo un corte de pastelillo? Y cuando vienes a explotar, explotas con todo eso. Entonces, la respuesta que estás dando, no la estás dando sabiamente, porque vas a usar el ojo ahí, van a ver coraje. Miren, hasta las manos. Hasta las manos se van. Se hiere demasiado. Sí, y hacen, exacto, y ya esta relación empieza a decaer, y muchas relaciones comienzan así, siguen así, y después no funcionan. Porque ya están tan lastimados los dos, que no funcionan. Si verdaderamente le importa la relación, tenemos que confrontar, hacer que haya una comunicación, hablar sobre el problema, ser honesto. Pero hacerlo con amor y con respeto. Tenemos que hacerlo con amor y con respeto, para que las cosas funcionen. Así que no sé si estamos todavía a tiempo, que quería hacer algo, pero es rapidito. Vamos a ver cuántos somos, para que se unan en dos grupitos, y vamos a hacer una cosa rapidita. A ver si aprendieron alguito de aquí. Vamos a ver, ¿cuántos somos? Una, dos. No te escondas, ya no es. ¿Somos cuántos? Dieciocho. ¿Dieciocho? Pues nueve y nueve, ¿verdad? Sí. Hacemos un grupito de nueve y nueve, rapidito. Vamos, levántense. De nueve y nueve, eso es rapidito. Mira lo que van a hacer. Gracias.